Hay preferencias hacia Donald Trump y se hablaba de prácticamente un voto dividido en prácticamente un 50% de los electores a favor de Hillary Clinton y otro 50% de Donald Trump. ¿Qué ofrece Donald Trump a sus electores? Bueno, por lo pronto les está ofreciendo bajar los impuestos, por un lado. Por el otro lado, dejar de financiar a los gobiernos amigos de Estados Unidos de Norteamérica y retirarles el apoyo bélico que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a lo largo de muchísimos años. ¿A quién le representa esto? Principalmente a Japón, a China, sin lugar a dudas. Ahí hay... Sin embargo, Hillary Clinton no hace las promesas que Donald Trump de sacar a los mexicanos o a los inmigrantes del país, porque esto representaría ir en contra de los principios de su mismo país. Estados Unidos de Norteamérica representa hoy por hoy la potencia más grande de la línea en este momento. A Fabiola Kramski, ella es presidenta y fundadora de Turiscom, ella se encuentra en San Francisco. Fabiola, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, me da muchísimo gusto que me hayan invitado y para mí es además un doble gusto porque soy mexicana viviendo en este país y hay mucho en juego, no solo para Estados Unidos, sino para México directamente. ¿Qué representa en tu óptica méxico-americana estas elecciones que se están dando en Estados Unidos de Norteamérica? Sin lugar a dudas, históricas. Efectivamente, mira, la están calificando como la elección más impredecible, la más divisible, la más divisiva, la más agresiva en cuanto al formato que se utilizó, el lenguaje, el mensaje que cada uno, sobre todo que Trump estuvo enviando desde el principio, desde los inicios. Y hay mucho suspenso, mucha preocupación. Hoy 8 de noviembre solamente faltan horas, escasas horas, diría yo que una y media a todos, para que se sepan los primeros resultados. Estados Unidos, en el nivel del mapa, es muy ancho y las casillas cierran a las 8 de la noche. Eso quiere decir que en el tiempo este es a las 8, en el tiempo oeste las 5. Por cuestiones de leyes, no se pueden dar los resultados oficiales, sino hasta que cierren las casillas en la parte oeste de Estados Unidos, que es el tiempo del Pacífico. Entonces, vamos a todavía tener, aunque se empiecen a saber ya los primeros resultados, no se pueden dar a conocer, hasta que no de las 8 de la noche, en lo que viene siendo California, Oregon, más al norte, pero al lado del Pacífico. Y decíamos que ha habido muchísima actividad política en las últimas semanas, pero sobre todo en las últimas horas. Falta muy poco, la gente está muy emocionada, está preocupada, pero también ya aliviada, ya quieren que se acabe esto. Sea lo que sea, ya quieren saber quién queda. Y ahorita están empezando a dar algunas de las encuestas de salida y están dando algunos primeros números, por ejemplo en Kentucky, en donde por cierto se siguen contando los votos. No quiere decir que estas cifras que voy a mencionar tengan, son las oficiales finales. En Kentucky, por ejemplo, que es muy del campo, es muy blanco, es muy de gente más, de mayor, de edad. Trump tiene un 73.9, bajó ahorita un 71.9, Hillary tiene un 27.5% para emitir su voto. Esto que nos estás platicando, sin lugar a dudas, representa de que el voto está muy dividido, ¿no? A pesar de todo lo que se ha dicho de Donald Trump en el mismo Estados Unidos de Norteamérica y la percepción que tenemos en otras partes del mundo, los votantes norteamericanos se han también dado a darle su confianza. Ahora, ¿cuál es la percepción que tienes tú allá en San Francisco? Incluso estos millennials, estos jóvenes que estaban muy a favor de Bernie Sanders en las primarias, no estaban tan convencidos de ayudar a Hillary Clinton hasta que se dieron cuenta que hoy es o Hillary Clinton o Trump y muchos millones de ellos han estado cambiando ahora y votando por Hillary Clinton. Y muchos de ellos aquí en California se han estado anotando, apuntando para fungir como voluntarios y estar haciendo estas llamadas, que en inglés se llaman robocall, en donde piden a la gente su apoyo para Hillary Clinton. Dicen, no importa que no me paguen, yo quiero hacer algo y no quedarme con la idea de que dejé de hacer algo importante para que gane Hillary. Muy, muy interesante. Otra cosa muy interesante es el voto latino, que aquí en California es muy presente y sobre todo que se ha logrado movilizar a todos aquellos latinos que antes no votaban aunque pudieran. Y eso es muy cultural. Yo lo veo, por ejemplo, cuando yo vivía en México, que la gente muchas veces no sale a votar por la apatía tan grande que hay en la política, a lo que no cambia. Y aquí, finalmente, la gente que podía votar, y sobre todo esos jóvenes que estaban preocupados porque Trump llegara o llegue a la presidencia, empezaron a movilizar incluso a sus familiares, a sus amigos, empezaron en las escuelas. Y el voto latino va a ser crucial en esta elección. Y de hecho, hizo la diferencia hace ocho y cuatro años para elegir a Barack Obama en esta elección. El voto latino, que le den el respeto, no solamente a los latinos, sino a todas las comunidades y minorías, porque este país está hecho de eso, de minorías, punto. Sí, es una amalgama, ¿no? Donde participan todas las etnias en Estados Unidos de Norteamérica. Estaba viendo en números que prácticamente 27.3 millones de latinos son los que están en disposición de votación, ¿no? Que tienen el derecho para emitir su voto. Van avanzando poco a poco. Quiero comentar, esta es la gente que puede votar los 27.3 millones. Sin embargo, aquí en Estados Unidos vivimos 55 millones de hispanos. Y eso, si a Donald Trump no le resuena allá detrás de su cabeza, en el cerebro, es durísimo. Porque si estamos hablando de que somos una fuerza muy poderosa económicamente, culturalmente, que tenemos un puente, una liga muy fuerte con nuestros países en América Latina, yo creo que sí lo ve, pero en aras de querer un voto y de llegar a la presidencia, ha dicho una serie de cosas que yo esperaría y dudaría que realmente sienta. Pero pues ahorita yo ya no creería que la gente se va a tragar todos esos mensajes, ¿no? La gente está muy enojada, está muy resentida con todos los ataques que ha hecho durante toda esta campaña. 538 distritos o distritos electorales son los que se están jugando. De esos se necesitan 270 para el ganador. Aquí en México nos cuesta un poco de trabajo entender cuál es la dinámica de este proceso electoral. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Es dificilísimo entenderlo y trato cada elección de volverlo a estudiar y te lo voy a comentar más o menos como lo entiendo. El voto electoral, el voto popular. Son del voto electoral 538 votos electorales que son 585 más 3 del Distrito de Colombia, DC. Para ganarse requieren 270 votos electorales. Se supone que son un voto por cada miembro del Congreso, por cada estado. Si son 50 estados, más los 3 de Colombia, ¿no? De DC. Luego, 2 por cada senador, por cada estado que vienen siendo 100. Entonces, la conformación de hecho es bastante complicada, pero aquí es el voto del colegio electoral es proporcional al voto popular. Y eso depende también de la población que cada estado tiene. Entonces, si por ejemplo, gana el voto popular en un estado, los votos electorales necesariamente tienen que hacerse hacia ese partido que tuvo la mayoría en el voto popular. Es bien complicado entenderlo y lo digo humildemente, todavía no no lo capto como yo quisiera para poder explicar con peras y manzanas. California y Florida. Es interesante que si, por ejemplo, uno de esos estados cruciales es Florida. Dicen que si Hillary Clinton obtiene Florida, prácticamente ya gana la elección. Pero yo creo que también la suma y la combinación de otras cifras en esta elección van a tener que ser muy importantes. Hay básicamente varios estados que son cruciales en esta elección y que están bajo la lupa. Por ejemplo, está Carolina del Norte, que está muy reñido. La Florida, que está muy reñido. Está Pensilvania. Y otros un poco menos reñidos, pero que están bien también bajo la lupa. Nevada, Ohio, Michigan y Wisconsin. Entonces, nosotros estamos absolutamente esperando esos resultados y con muchísimo gusto podemos hacer otro contacto en los próximos días, si ustedes gustan, precisamente para ver cómo quedó todo esto, porque todavía falta un rato. Bueno, pues mañana te estaremos buscando, Fabiola Kramski, si nos haces el favor. Claro que sí, de hecho yo voy a viajar mañana muy temprano a la Ciudad de México para hacer unas entrevistas y unas mesas redondas respecto a las elecciones de cómo quedó todo esto allá en México. Y también para grabar unas cosas de mi empresa. Es una plataforma en español, todo digital y es un estilo súper diferente de conectar. Videos y artículos súper cortitos, muy frescos y es justo a lo que voy. Bueno, pues ahora que estés aquí... Entonces, con muchísimo gusto, a través del celular podemos hacer el contacto. Bien, ahora que estés aquí, si nos los permites, me gustaría platicar sobre tu plataforma y cómo estás haciendo las cosas y cómo lo estás trabajando. Me encantaría, absolutamente me encantaría. Yo te busco después. Sí. Y con muchísimo gusto. Va a ser un placer. Pues te vamos a buscar el día de mañana para que nos platiques cómo se han ido dando las cosas. Muchísimas gracias, Fabiola Kramski, por la información y sobre todo por tus comentarios. Te mando un abrazo a todo cariño y también a todo tu teleauditorio. Gracias. Un beso, bye bye. Gracias, hasta luego. Es Fabiola Kramski, periodista, presidenta y fundadora de Turiscom allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Si les parece, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando...